EFIPRO, control fácil, eficaz y prolongado de pulgas y garrapatas en perros pequeños, medianos, grandes y muy grandes, presenta su mascota, Perro Cross 2012. Grandes, medianos, pequeños, viejitos, muy pequeños y muy grandes, fue la gran convocatoria de canes que la Perro Cross 2011 atrajo a los lagos condominios en Cartago, el pasado domingo 4 de septiembre. El Perro Cross es una disciplina deportiva que apenas inicia en nuestro país, por segundo año consecutivo, y ya cuenta con más seguidores cada vez, aquellos que ya practicaban deporte con sus perros, los que encontraron una manera más divertida de salir a caminar cada mañana, y los que se contagiaron de este deporte, y ahora sacan el tiempo para disfrutar con su mejor amigo. Y es que el Cani Cross, o Perro Cross, logra la participación de todos los miembros de la familia, a diferencia del fútbol o cualquier otro deporte. Aquí todos son bienvenidos, y cada uno en sus diferentes categorías tiene su momento. Tanto niños, como jóvenes, adultos y hasta adultos mayores pueden participar, si los perros no hacen diferencia, el Perro Cross menos. El éxito de un evento como estos depende al 100% de la organización. El chequeo previo a la competencia es de suma importancia, pues aquí los veterinarios chequean pulsaciones, hidratación, peso, edad y condición general del perro, antes de dar su visto bueno para poder participar. De igual forma lo hacen después de cada carrera y en cada categoría. Con el chequeo aprobado, la camiseta puesta, el pañuelo en su lugar, buen bloqueador, hidratación, un previo calentamiento y 100% adrenalina, perros y sus dueños están listos en la línea de meta para la salida. La primera categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. La primera categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. La primera categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. La primera categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. Dos de las categorías de mayor participación fueron la especial y niños, ambas con un recorrido de 2 kilómetros, nada fácil, pues el barrio y los obstáculos naturales hicieron que todos los participantes doblaran su esfuerzo para lograr llegar a la meta. Eso sí, estamos completamente seguros por las caras de felicidad y colas levantadas que cada uno de los competidores disfrutó al máximo esta experiencia. La segunda categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. La segunda categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. La segunda categoría para los expertos, aquellos que por su entrenamiento y condición física están más que calificados para participar en la categoría de 8 kilómetros. Es así como un día de competencia unió más a cada dueño, familia y mascota. El binomio hombre-perro fortalece los lazos de unión y crea un vínculo aún más fuerte. Esta sección fue presentada gracias al patrocinio de EFIPRO. Pequeños enemigos, grandes consecuencias.